La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia en la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de la poraje vuelve a asumir y hogar Ese triste plebeyo el hijo del pueblo el hombre que supo amar Y que sufriendo va una infamante ley Amar a una aristocrata haciendo plebeyo el Trémulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el amor es puro y el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre no es distinta la sangre No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Mi sangre aunque plebeyo Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Sachara de sangre sí No es distinta la sangre yaその son de igual valor Mi里a favorite la sangre ya lo atyafón No es distinta la sangre a que se asiglar No es distinta la sangre sin裂 No es distinta la sangre no es jealous Suc frenó